Porque está muy bien verlo en el emulador, pero al final lo que vas a querer es utilizarlo en la vida real, enseñárselo a tus amigos. Muy buenas, te desperto. ¿Cómo llevas el curso hasta ahora? Si en el vídeo anterior te enseñaba cómo instalar Android Studio y crear tu primer proyecto, en este vídeo lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Y para ello tenemos dos opciones, o bien instalarlo en un emulador o en un dispositivo. Hoy nos vamos a centrar en cómo crear un emulador de Android y cómo instalar la aplicación que previamente habíamos creado en nuestro dispositivo. Ya verás que es súper sencillo y que en pocos minutos lo vamos a tener. Luego veremos un poco cuáles son las configuraciones que nos permite el emulador para que veas todas las posibilidades que se te abren utilizando emuladores en Android. Pero antes de seguir, te recomiendo que si no quieres perderte vídeos como este, vayas al primer comentario o a la descripción y hagas clic en el enlace que te hemos dejado, porque allí podrás inscribirte para recibir todos los vídeos nuevos que vayamos creando. Y además te daré acceso a un Telegram privado donde estamos todas las personas que estamos participando en este curso. Una vez dicho esto, vente y vamos a crear nuestro primer emulador. Lo primero decirte que en realidad los emuladores de Android se llaman Android Virtual Devices o dispositivos virtuales de Android. Y el lugar donde los podemos crear es aquí. Si te fijas, para ejecutar nuestra aplicación necesitamos un dispositivo. Y la forma de hacerlo es dándole clic aquí y seleccionando Open AVD Manager, el gestor de dispositivos de Android. Podemos crear dispositivos de muchos tipos distintos. Nosotros no nos vamos a centrar en aplicaciones móviles, pero recuerda que con Android puedes crear aplicaciones para relojes, para televisores o incluso para coches y otros dispositivos. Así que para crear nuevos dispositivos lo que vamos a hacer es hacer clic aquí en Create Virtual Device y podemos crear un montón de dispositivos distintos ya preconfigurados. Luego podríamos configurarlos para hacerlos más adaptados a lo que necesitemos, pero en principio esto es un buen comienzo. Como ves aquí tenemos preconfigurados todos los dispositivos Pixel y todos los Nexus que han aparecido anteriormente, además de un montón de otros dispositivos genéricos. Si por el contrario que hiciéramos crear un dispositivo para televisión, para un reloj, para una tablet, para automóviles, pues todo esto lo tenemos aquí disponible. Nos vamos a centrar en teléfonos. Y vamos a elegir un dispositivo más o menos reciente como el Pixel 3a XL. Si pulsamos Siguiente, aquí podremos elegir qué configuración queremos, cuál es la imagen que queremos utilizar para nuestro dispositivo. Como puede que sepas y como ya hablamos al principio, existen muchas versiones de Android, cada una definida por un nivel de API. Y es importante que tengamos dispositivos en los que queramos probar ciertas cosas en función del API. Imagina que estás soportando dispositivos muy antiguos, te será interesante tener un dispositivo con una API antigua para probar esos elementos que a lo mejor funcionan en nuevas versiones de Android, pero que no funcionan igual en las antiguas. Por eso incluso aunque tengamos un dispositivo físico, es interesante que conozcas cómo crearte dispositivos virtuales, porque normalmente no vas a tener dispositivos con todas las versiones de Android que quieras probar. Así que aquí podrías crearte todas las que necesites. Si te fijas aquí, nos salen unas imágenes recomendadas y luego podemos irnos a ver todas las imágenes, incluso algunas otras que son un poco más especiales. Podemos centrarnos en las recomendadas y a día de hoy este API 30, que en el futuro será Android 11, ahora mismo está marcado como Android 10 Plus, pues sería una buena opción. Porque actualmente ya el API 30 es lo suficientemente estable como para empezar a desarrollar aplicaciones sobre ella. Para que cuando Android 11 aparezca ya esté preparado nuestra aplicación para ejecutarse en esos dispositivos. Así que vamos a descargar esta. Aquí tendremos nuevamente que aceptar los términos y condiciones de uso. Pulsamos siguiente y esto descargará la imagen del API 30 y la instalará. Una vez que termine, pulsamos finish y ya la tendremos aquí disponible para seleccionarlo como imagen del sistema. A partir de ahora podríamos crear un número ilimitado de emuladores basados en este nivel de API. Podríamos instalar todos los que necesitáramos para crear dispositivos basados en esas APIs. Pulsamos aquí en next y aquí nos deja configurar algunas cosas más. Yo personalmente te recomiendo que esto lo dejes como está, a no ser que le quieras poner un nombre un poco más descriptivo. Yo creo que este está bien porque identifica el dispositivo y el API que está instalado. Y aquí podríamos incluso cambiar, si quisiéramos, el dispositivo para cambiar el ancho y el alto del mismo. O definir también el cambio nuevamente de la imagen que va a utilizar. Incluso cómo queremos que se inicialice, si en portrait o en landscape. Lo normal es que sea en portrait. Y bueno, todo esto pues lo dejamos en automático y todo lo que tenemos podemos dejarlo así. Luego tenemos también algunas propiedades extra avanzadas. Yo lo que te recomiendo es que lo dejes tal y como está porque ya está optimizado para que funcione de la mejor forma posible. Si en el futuro necesitas otras capacidades, pues podrías volver aquí y modificarlo. Así que le damos a finalizar y con esto ya nos habremos creado nuestro dispositivo virtual. Podemos arrancarlo directamente desde aquí, pero yo lo que quiero es que veas cómo ejecutar la aplicación directamente desde esta pantalla, que es lo que harás más a menudo. Si ahora queremos ejecutar nuestra aplicación, lo único que tenemos que hacer sería venir aquí, seleccionar el dispositivo en el que queremos ejecutarlo. Ahora mismo lo único que tenemos es el emulador y darle a este botón de play. Ejecutamos la aplicación. Esto nos arrancará el emulador de Android, que veréis que la primera vez tarda un poco más, pero la siguiente lo que hace es crearse como una copia del estado en el que está actualmente y aunque lo cerremos, cuando lo volvemos a abrir se abre instantáneamente. Así que eso es muy útil para en siguientes ejecuciones que vaya todo mucho más rápido. Aquí vemos que está arrancando. Y ya lo tendríamos. Con esto has conseguido ya ejecutar tu primera aplicación en Android. Ya hemos visto cómo instalar la aplicación en el dispositivo. Ahora lo que vamos a ver es qué opciones nos da el emulador para que entiendas un poco cuál es el tipo de cosas que vas a poder hacer con él. Así que vamos a ver qué configuraciones nos ofrece. Lo que quiero que veas es que si lo cerramos aquí, esto va a guardar el estado y cuando lo volvamos a abrir, si nos venimos aquí al listado de dispositivos y le damos a ejecutar, en unos segundos nos lo va a volver a abrir en el mismo estado. Así que esto es súper útil para muy rápidamente empezar a trabajar con el emulador. Aquí tenemos distintas opciones como subir y bajar el volumen, podemos apagar la pantalla y volver a encenderla, que esto puede lanzar ciertas acciones en nuestro dispositivo, rotarlo para ver cómo se ve tanto en Portrait como en Landscape. Tenemos más acciones aquí, como capturar una pantalla, esto se nos guardará en nuestro propio ordenador y luego podemos hacer el zoom para ampliar ciertas zonas por si queremos ver si tiene la pinta exacta que queremos. Tenemos aquí los botones de volver, de home y de abrir el listado de aplicaciones, que también lo podemos hacer desde aquí abajo. Y luego si le damos aquí nos salen un montón más de opciones. Hay muchísimas, así que no voy a ir por todas, pero por ejemplo el emulador lo que nos permite es simular una localización. Por si estamos haciendo cosas con la ubicación del usuario, podemos indicarle aquí qué ubicación es e incluso hacer un listado de ubicaciones para que parezca como si el usuario se está moviendo y podamos probar distintas cosas. En Displays podemos añadirle un display secundario, podemos indicar cuál es el estado de la red de móvil por si queremos hacer pruebas con redes que tengan poca señal o incluso comprobar qué ocurre cuando le bajamos la batería al dispositivo. Si yo lo voy cambiando aquí, te fijarás que aquí también va cambiando y nos avisa de que la batería se está agotando. Pues todo esto es para simular estados de batería por si queremos hacer cosas en esas situaciones. También podemos añadir imágenes a la cámara para que se muestren cuando utilicemos las cámaras. Podemos hacer llamadas, incluso recibir mensajes. Yo puedo enviar un mensaje y que me llegue aquí al dispositivo por si tenemos que hacer pruebas con mensajes también. Hacer pruebas con el micrófono, con huellas. Podemos añadir huellas para hacer pruebas. También por si tenemos que hacer pruebas con sensores, pues aquí podemos rotar el dispositivo y ver qué ocurre cuando lo rotamos o rotación hacia arriba y hacia abajo. De izquierda a derecha. Todo esto lo que hace es simular los sensores del dispositivo para que podamos hacer pruebas sobre ello. Esto de aquí sería por si encontramos errores en los dispositivos para enviar la información a Google. Y bueno, estas partes de aquí tampoco tienen mucha importancia ahora mismo. Si queremos hacer grabaciones de lo que se ve en el dispositivo, algunos ajustes más secundarios, como si por ejemplo queremos utilizar el tema oscuro aquí en el emulador, etc. Hay un montón de opciones que nos van a permitir configurar el dispositivo para hacer pruebas sobre lo que necesitemos. Especialmente interesante todo lo que han ido últimamente sobre los sensores, el sensor de huellas, todo este tipo de cosas que en un dispositivo serían difíciles de probar. Aquí lo tenemos todo disponible. Así como ves, ha sido muy fácil crear nuestra aplicación. En el vídeo anterior vimos cómo instalar Android Studio y crear tu primer proyecto. En este, cómo crear un emulador y ejecutar la aplicación. Y en el siguiente vídeo lo que vamos a ver es cómo instalarla en tu propio dispositivo. Porque está muy bien verlo en el emulador, pero al final lo que vas a querer es utilizarlo en la vida real, enseñárselo a tus amigos. Y para eso, obviamente, necesitas instalarlo en un dispositivo físico, en tu propio teléfono móvil. Así que el siguiente vídeo lo dedicaremos a ello. Y lo he dicho, si quieres hablar con el resto de alumnos y no perderte ninguno de los vídeos, apúntate en el enlace de aquí debajo. Además, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, haz clic en la campanita, dale like si te ha gustado. Aquí a la derecha te dejaré el vídeo cuando esté disponible sobre cómo instalar la aplicación en un dispositivo físico. Y también aquí tienes la playlist para seguirlo todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo del experto!